Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero explicaros cómo funciona este sistema nuevo de Negative Supply que es un, básicamente, soporte para vuestra película de 35mm o rollo de 135mm para poder digitalizarlo con cámara digital. Lo primero que tenéis que saber, esto ha sido un Kickstarter, ha sido exitoso y este es uno de los primeros prototipos que me han mandado pero ya ha pasado la campaña, ya están produciéndolos y quiero deciros que funciona o me ha parecido que funciona muy bien. Tiene una calidad muy agradable, parece que está impreso en 3D pero con mucha calidad, tiene partes metálicas como la rueda o los tornillos y luego tiene patitas de goma que le ayuda a fijarse muy bien sobre la mesa de luz para poder digitalizar. Tiene, como podéis ver, una ventana bastante amplia para poder escanear tanto película de 24x36mm como los negativos de la X-Pan o Wildux que son de 24x65mm. Así que podéis escanear vuestras fotos de Wildux o X-Pan o Noblex con este mismo soporte. El soporte tiene un precio de 279$ más envío más impuestos aquí en España o 429$ con envío más impuestos aquí en España para este mismo soporte con una mesita que lo que hace es difumina más la luz y permite nivelar y tiene un cepillo antiestático de Kinetronics pero ese cepillo solamente cuesta 53$, podéis haceros algún tipo de sistema. Yo no creo que es necesario el soporte inferior pero creo que este es muy cómodo aunque a 279$ más envío y tasas se convierte en una cosa bastante cara. Todo hay que decir que la película se introduce por aquí, tiene unas rueditas que solamente tocan la parte de los agujeros de la película de 35mm lo cual quiere decir que el negativo viaja sin rozar en ninguna parte y lo mantiene muy planito. Una vez que tenemos esto encima de la mesa de luz y tenemos nuestra cámara digital puesta, simplemente hay que enfocar sobre el negativo y fotografiarlo. Luego ahí llevaremos al ordenador y podemos convertirlo con programas como Negative Lab Pro, Color Perfect, creo que hay un plugin para Photoshop o podemos hacerlo nosotros manualmente con curvas y cosas de ese estilo. ¿Qué pasa? Que este dispositivo solo hace 35mm, ¿vale? No vale para película de formato medio, de 120 o de 220 porque no puede entrar por la boca lo cual quiere decir que más adelante sacarán otro dispositivo de 120 al cual también tendrá un precio de aproximadamente, calculo, unos 300-400$. Así que quiero explicar primero los pros y las contras de este dispositivo para que podáis ver si merece la pena comprarlo o no comprarlo. Los pros primero es lo mantiene super plano. Cuando estamos digitalizando con cámara digital y objetivo macro es muy importante conseguir que esos negativos estén planos. Ya sabemos todos que la película de 35mm tiende a curvar un poquito y a veces es infernal conseguirlo que quede plano. En los Epson V700, V500, es que es una lata todo el rato con los negativos curvos. De hecho yo dejé de disparar 35mm por ese mismo problema, no conseguía que mis fotos estuviesen nítidas aunque el negativo estuviese nítido. Así que esto, debido a una curvatura interior que tiene, permite que el negativo quede perfectamente plano. Al 100% no, yo diría que al 98%, pero cerrando el diafragma de vuestro objetivo macro conseguiréis que esa profundidad de campo salve el enfoque de esa pequeña curvatura. Segundo, el avance. Esta ruedita metálica supone que podemos avanzar la película frame a frame o foto a foto sin tener que tocarla. No hay que mover nada, simplemente esto lo dejas fijo, alimentas por un lado, vas moviendo y vas saliendo por otro lado mientras vas disparando tu cámara digital. Eso lo hace súper cómodo, porque no hay que estar volviendo a moverlo, volviendo a componerlo, enfocar y demás. Es súper fácil porque esto es estático, tiene un buen peso y se mantiene fijo. Aparte esas rueditas, estas pies de goma lo mantienen pegado. Luego, hace full frame. Y va, diréis full frame. Full frame me refiero a que te deja escanear todo el negativo y el borde negro que tiene alrededor. Es un poquito más grande, lo cual quiere decir que aquellos que queremos escanear dejando el bordecito negro, como ahora está de moda con los Frontier en algunos laboratorios nacionales e internacionales, podemos hacerlo con este dispositivo. Y como os digo, la curvatura queda bastante bien, no hay problema. Lo mismo con los negativos de Expand. Podemos dejar el bordecito. ¿Hasta dónde se puede dejar el bordecito? No se va a poder ver los agujeros ni las letras del negativo, ¿vale? Pero sí se puede ver un borde negro, lo cual hay gente que le gusta, como a mí, a otros quizá no. Podéis recortarlo más adelante o incluso en la toma recortar ya. Luego, tiene unos laterales que permiten que no rebote la luz, el ambiente o la de la mesa de luz, sufriendo en la nitidez o en el sharpness que te da porque a veces hay halos o hay ghosting o cosas de esas, lo cual está muy bien. Esta curva es mate, permite que no sufra tanto. También recomiendo poner un tubo debajo del objetivo para que literalmente la cámara digital quede encima y sea como una especie de caja estanca de luz, ¿vale? Donde la luz entra por aquí debajo, aquí tenemos el objetivo y escanea. Eso me parece una muy buena idea, que sea mate y tenga ese pequeño ángulo, el cual ayuda bastante. Y segundo y último es que es muy pequeño, ¿vale? Ya podéis ver que esto ocupa literalmente un palmo, como unos 4 o 5 centímetros de ancho y tiene un peso suficiente. Esto lo metemos en un cajón, lo tenemos guardado, no molesta. Un escáner como el Epson V750 y demás escanea más formatos y hace otras cosas, pero es enorme. Lo ponéis encima de la mesa, se come la mesa. Esto no ocupa gran cosa, lo podemos guardar en cualquier lado, llevarlos con nosotros incluso de viaje. Si que llevamos cámara digital y vamos a revelar de viaje, lo cual es raro, pero bueno, que nunca se sabe, ahora con el Lab Box igual eres de los que revelan en el hotel, podéis llevarlo con vosotros. Y está hecho bastante cómodo, tiene unos tornillos, yo creo que si se te rompe algo podrías cambiarlo, o sea que está muy bien. Y ahora vamos con los cons, con las cosas malas, ¿vale? Lo que llaman los americanos los cons. Primero el precio, 279 dólares o 429 dólares con la presión de la mesita. Eso en Estados Unidos hay que traer solo hasta aquí y tasas, lo cual se convierte en un producto de unos 400 a 700 dólares o euros al cambio. No es barato, ¿vale? Eso sí, lo que hace lo hace muy bien, pero no es barato. Lo siguiente, no se pueden meter tiras de los negativos pequeñas, ¿vale? Si sois como yo, que cortáis vuestros negativos nada más haber revelado para poder meterlos en la ampliadora, tengo aquí una tira de 4, esa puede entrar. Pero si tenéis, como en este caso, una tira de 2, no se puede. Porque cuando lo estoy metiendo por aquí al principio, básicamente no llega a la rueda y nunca podré avanzarlo. Tendríamos que dejar el rollo sin cortar. Así que si queréis escanear de este método, lo mejor es no cortar el rollo, escanearlo de un tirón, y luego si queremos para archivar, guardarlo. O archivarlo en tiras de 4 o 5 mínimo, ¿vale? Ese para mí es un gran problema porque tengo todos los negativos de años cortados. Y hay muchísimas fotos que están en dos fotos. Ya aprendí hace tiempo que una foto era incómodo por la ampliadora y dejaba dos. Ahora por esto tengo que dejar cuatro. Otro de los problemas que hay es que no se pueden montar diapositivas que están montadas para proyección, ¿vale? Aquellos que recordaréis, las diapositivas venían con sus marquitos, y eso aquí no hay Dios que lo meta por ningún lado, así que si disparáis diapositiva, a día de hoy, acordaros, no cortéis el rollo, lo escaneáis y luego si queréis lo montáis. Pero no podéis escanear diapositivas que ya están montadas. Y la última contra que tiene es que ya existen cosas como estas, pero mucho más económicas. Por ejemplo, tenemos del Homography, el Digitalize, que tienen de 120 y de 35, cuestan como 39 y 29 euros, se valen también para escanear con la cámara digital. Luego está el Pixelator de Hamish Gill de 35 MBC que cuesta como 40 libras, pero ninguno te da esa facilidad de avance de frame a frame, posición estática, ¿vale? Pero es verdad que hay otras alternativas. También están las que valían para copiar diapositivas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran duplicadores de diapo que se podían montar. También podrías utilizar eso, te valdría para meter diapo o el rollo entero y poco a poco. Eso sí, va rozando tu rollo y se puede llegar a arañar. Y son cosas muy antiguas, pero normalmente muy económicas, ¿vale? Así que nada, yo solamente quiero comentaros eso. Vais a ver unos ejemplos de cómo se escanea con esto. La verdad que a mí me ha gustado mucho esto con el Negative Lab Pro versión 2, que gracias a Nate por darme una de las claves para poder usarlo en este review, me ha parecido fantásticamente bueno, rápido, divertido, o sea, totalmente recomendable para cualquiera. Pero yo no he sido un backer de este proyecto, así que este tiene que pasar a nuevas manos y espero que algún día pueda comprar uno y digitalizar con esto. Como os digo, yo tengo un Fuji Frontier ahí en esta misma habitación y esto es más cómodo y más rápido que el Fuji Frontier. Eso sí, tiene sus cosas, el Fuji la verdad que es maravilloso, pero esto por el precio que tiene hace cosas muy bien. Pero no vale para 120 y si queréis un todo en uno, algo como un Epson V500 o un V750-800, va a ir muy muy bien. Así que nada chicos, gracias por ver el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta podéis dejarme un comentario aquí debajo. Espero que os haya gustado este dispositivo de Negative Supply. Es el Mark I, pero bueno, esperemos que las versiones siguientes sean parecidas. Y nada, hasta la próxima.